No más, mi vida no es un circo. Córtala, ¿verdad? Córtala. No me eches a perder el momento, ¿quieres? Es la suda, cara. ¡No dejáis caminar! ¡Estúpido! Me dijo que tú no hables. Él habló y me dijo que tú no hables. No te puse. La mujer Felipe Brown se encuentra en el ojo de la polémica luego de que a través de su cuenta de Twitter relatara el conflicto que tuvo con una periodista del programa Primer Plano que lo habría seguido en la calle para obtener una declaración respecto a los dichos de Begoia Basauri. Situación que habría finalizado cuando el actor lanzó el micrófono hacia el patio de una casa. Pero el actor no es el único que ha tenido problemas por el acoso de la prensa especializada en farándula. Uno de los más emblemáticos se relaciona con las fotos de Cecilia Boloco en Topless mientras se encontraba con Luciano Marroquino en Miami. Imágenes que fueron tomadas por el paparazzi chileno Ángel Mora. Raquel Argandoña ha tenido varios desencuentros pero quizás el más recordado fue cuando agarró del cuello a una periodista tras una pregunta sobre sus hijos. La que entró a la dijo que lo volvería a hacer. Lloraste en Buenos Días a Tuvieses. No me preguntías Tuvieses, querido. No me preguntías Tuvieses, querido. No me preguntías Tuvieses ni hablís de mi hijo, ¿entendiste? Pero es que él... No, no, ojo. A mi hijo tú no hables. Te estoy preguntando porque él dijo que eras una mamá para la foto. No, 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 no. Quieres quedarte allá, tú quieres quedarte. No, porque te voy a hacer mi trabajo. Tú no hables. No te pongas violencia. No, 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 no. Tú no hables. Ella, él habló. No, no, no. No, 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 no. No te pongas. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Por el hecho de estar en televisión, eso no implica que uno haga de su vida un reality. ¿Lo entiendes? No lo entiendes. Estoy tratando de ser educado. No más. Punto. Muchas veces el acoso de la prensa llega a lugares insospechados con tal de obtener una declaración. Pero ¿hasta dónde llega el límite de persecución a los famosos? ¿Se justifican las reacciones muchas veces irracionales por parte de los rostros de nuestra televisión? ¡Déjate de hueco! ¡Es mi trabajo! ¡Es mi trabajo! ¡Sí, es que me dejé de molestar! ¡Puéntame!